El sistema de viajes de semáforo del Reino Unido podría eliminarse el próximo mes según fuentes de la industria, pero se mantendrá la lista roca de países que no son seguros de visitar. Crecimiento económico del Reino Unido se desacelera bruscamente en julio. El aumento fue mucho menor que el del mes anterior, que registró un crecimiento del 1%. Reino Unido ha frustrado 31 complots terroristas en los últimos cuatro años, así lo aseguró el director general de la Agencia de Inteligencia Nacional, MI5. Un informe de la Comisión de Víctimas de Inglaterra está dejando a la vista la falta de confianza en la policía, debido a que los afectados no se sienten respaldados por el sistema en Inglaterra. Nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas se realizó anoche, despejando el panorama para los que buscan un cupo al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué va a pasar con los refugiados afganos? Luego de que las tropas extranjeras se retiraran del país asiático, muchos ciudadanos de Afganistán comenzaron a llegar a naciones de acogida. ¿Qué sucederá con ellos? Tenemos informe especial. ¡Gracias!